Paisajes increíbles que nos regalan lugares majestuosos, paraísos naturales que son elixir de vida, caminos especiales que nos llevan a personas especiales, momentos inolvidables que se guardan en el baúl de la historia. Dentro de las montañas filadelfeñas, muy cerca de la urbanidad, ha existido un lugar maravilloso que ya hace parte de nuestra cultura. Este es un sitio que se ha convertido en un motivo de esparcimiento para nuestras familias filadelfeñas, y allí se descansa, se comparte y se divierte. La frontera es un centro que te brinda experiencias inolvidables como para coleccionar en el recuerdo. ¿Qué tal amigos? El día de hoy recorriendo nuestro territorio desde un hermoso municipio, el bello municipio de Filadelfia, municipio que nos llena de orgullo cada día, y siempre, siempre nos llena a nosotros de felicidad estar acá. Hoy, desde un punto turístico muy importante, reconocidísimo desde hace muchos años, el centro de turismo La Frontera, un lugar donde podemos venir a pasar en familia, venir a pasar aquí ratos agradables, de tranquilidad, y de mucha, de mucha felicidad. Totalmente invitados al centro de La Frontera, al día de hoy vamos a ver el proceso del pez, ese hermoso y bello alimento que nos ofrecen a nosotros cada que venimos acá a los puentes festivos, o los fines de semana, o también nos podemos venir a quedar acá con la familia, como ustedes lo decidan. Este centro turístico nos ofrece a nosotros gran parte para nuestra tranquilidad, y los invitamos a todos los lugares del mundo, a todas esas personas que son de Filadelfia, pero que quieren venir a pasear, a disfrutar de sus vacaciones, a todas esas personas que quieren estar acá, los invitamos al centro de La Frontera. Hoy estoy de poncho, de carriel, pero no de sombrero, hoy tengo una gorra significativa, que es de un amigo que también ha luchado mucho por el turismo en Filadelfia, que lo quiere dar a reconocer, más tarde hablamos de eso y el emprendimiento. La formación de empresa, ¿qué tal la frontera como empresa? Es una empresa que lleva muchos años en nuestro municipio, y que hoy por hoy es un auge, y que mucho lo preferimos como filadelfeños. Entonces, bienvenidos a Recorriendo mi Territorio, bienvenidos para que disfrutemos este proceso. Mi nombre es José Heriberto Gómez, en este momento estamos acá en Filadelfia Caldas, Pesca Deportiva La Frontera, donde tenemos para ofrecerles pesca deportiva, servicio de piscina, servicio de cabaña, también más adelante vamos a tener el servicio de cabalgata, el cual vamos a estar articulando con otros compañeros de turismo, unas cabalgatas para ir a otro sitio, para poder traer más turistas aquí a Filadelfia. Bueno, esto aquí nació aproximadamente en el año 98, llegó un amigo y le dijo a mi papá que quería montar algo de piscicultura aquí en Filadelfia, porque había estado en el llano y el negocio era el pescado. Mi papá le dijo, no, hable con Heriberto porque es que yo ese tema no me meto. Entonces, inicialmente empecé con un socio acá, donde no había sino estos cuatro lagos, con estos cuatro empezamos, sin plata, endeudados, y así fuimos creciendo lentamente. Finalmente, pues ese socio fundador, que así lo llamo él, se nos fue, quedé con otros socios, pero seguimos creciendo. Así es pues, desde el año 1998, surge una empresa agropecuaria dedicada a la producción de alta calidad de peces, para el consumo de la comunidad, enfrentando los grandes obstáculos que solo los emprendedores como Heriberto tuvieron la valentía de darle cara, con un único objetivo de sacar adelante su empresa. Yo he sido el que he estado en todo el proceso desde un principio, hablo que estamos desde el año 98. Esto ha sido un proceso largo, lento, pero seguro, porque se han visto los resultados del todo el trabajo que se han hecho. Y ese es como el gusto que le queda a uno del trabajo que está haciendo uno, que uno ve la respuesta de la gente, la gente de Filadelfia cómo nos apoyó cuando empezamos, y ahorita la gente de Aranzas, Oneira, Manizales, cómo nos apoyan viniendo a visitarnos. Bueno, acá en este lago es donde recibimos los alevinos. Es un lago, como lo ves, está forrado en geomembrana. Esto es para mejorar las condiciones, mejorar la temperatura. Nos falta, lo vamos a tapar todo por acá por encima con malla, porque la idea es que aquí no entre ningún tipo de depredador, porque los alevinos en la primera etapa sufren mucho problema de depredador, de los pájaros, de la garza y de mucho depredador. Y las pérdidas más grandes en la piscicultura es en los alevinos. Ya en este momento, como está este pescadito acá, que tiene más o menos un mes y medio de estar acá, ya lo tenemos que ya sembrar en la siembra donde va a quedar ya para cebarlos. Y ahí en adelante, sí, las pérdidas son muy bajitas. Bueno, y si hay alguien que de pronto en una finca tiene una pecerita y dice, bueno, yo quiero tener una semillita o algunos pescaditos acá que quiero cultivar en mi finca, ¿se puede dirigir a la frontera y decir, no, allá compro semilla o no venden semilla? Claro que sí, no, se pueden dirigir acá, yo los asesoro. Yo lo que hago es que cuando yo voy a traer semillas, los incluyo en ese pedido y les traigo la semilla. Y si les puedo vender de lo que yo tengo acá, con el mayor de los gustos, cualquier asesoría en lo que yo sé, soy abierto para cualquiera, me pueden llamar, me pueden preguntar. En todo el tema que yo sepa, soy feliz echando el cuento y hablando de lo que uno sabe, la experiencia que uno tiene con lo que ha hecho. Oiga, pues, ya saben, cualquier asesoría en el tema de este tema de peces, de piscicultura, lo pueden buscar aquí en la frontera y ustedes van a tener toda la asesoría completamente para que aprendan sobre los peces y si quieren llevar también para sus fincas aquí y también comer, claro que sí. Nosotros en este momento manejamos acá mojarra plateada, mojarra roja, cachama, carpa, bocachico y yamú. El proceso es que traemos las semillas de otras partes donde trabajan solo el tema de la semilla. Acá las sembramos de 8 o 15 días. Las tenemos aproximadamente unos dos meses en un lago, todos juntos, unos 10.000 animales. De ahí les damos el sembrando hacia otros lagos donde finalmente los vamos a engordar. Nosotros estamos sacando animales de 400, 500 gramos aproximadamente entre 6 y 7 meses de mojarra plateada que es lo que más cultivamos acá ya que el clima que tenemos acá es el acto para cultivar mojarra plateada. Las otras variedades como la mojarra roja y otras son más lentas en el medio que nosotros tenemos acá porque como estamos en una zona de heladera las temperaturas del agua no son las mejores. Al que tenemos muy buenas aguas las temperaturas no son las mejores para sacar la producción de mojarra roja. Por eso lo que producimos es mojarra plateada la cual es de excelente calidad echa mejor lomo echa más carne que la mojarra roja. Así que cordialmente invitados para que vengan y nos visiten. Bueno Heriberto entonces acá ¿qué proceso sigue? Aquí ya en este son los lagos donde los tenemos ya habilitados para la pesca. Aquí en estos lagos son ya animales de taña superiores de 400, 500 gramos donde está listo para la gente venir a pescar acá y sacarlos y que se los preparemos. O sea que aquí se puede venir ya a pescar en este lago. Sí, en este lago está ya habilitado para la pesca. Bueno, de pronto para las personas que no conocen o que están empezando en este proceso de peces a mí me ha causado curiosidad también saber por qué el agua tiene que estar así o eso es color natural o por qué tiene que estar así. Importante esa pregunta. En la piscicultura en la mojarra el agua debe estar de un color verde. La idea es que usted ponga una moneda en la mano y a los 30 centímetros usted no la vea. Cuando el agua está así está ideal. Cuando el agua está muy clarita hay que dejarla que coja más color. Ese color verde lo que hace es producir el fituplanto y como la mojarra es filtradora ella es alimento para ella. Ella lo que hace es filtrar esa agua y alimentar todos esos microorganismos que hay en el agua y aprovecharlos para ella. Por eso el agua debe estar verde de ese color así. Si la tenemos transparente no es ideal para los animales. ¿Causa menos estrés? O sea, no, muy limpia pues es que cuando tenemos el fituplanto es como si tuviéramos un alimento disponible para ellas ahí. Entonces ya les tenemos algo de alimento que es el planto y luego se les acaba adicionales el concentrado que lo necesitan. Pero el color verde es ideal. Ahora, si yo tengo un lago y no le he hecho comida y lo tengo con el mero planto los pescados te van a adelantar. Puede que no adelante lo mismo que estarlo dejándole concentrado pero no se van a morir sino que le van a adelantar de todas formas porque ya tienen un alimento que lo tiene el agua. Bueno, uno creería que el color del agua es así porque lo da la tierra. ¿Hay que ayudarlo con algo más? Ah, claro, el agua pues la tierra hay veces que lo da pero cuando el color no nos sube hay que ayudarlo con abonos hay que abonarlo se le puede echar abono orgánico o algún abono químico cualquier tipo de abono. ¿En este lago tienes especies mezcladas o solo? Sí, como este lago ya es de pesca si hay diferentes especies aquí tenemos mojarra plateada mojarra roja hay cachama hay carpa creo que hay unos bagres también por ahí hay bagre también vean pues si les gusta el bagre del pez del pez bagre del pez venir aquí a la frontera también y buscarlo de pronto están de suerte y lo sacamos para que nos lo comamos en el almuerzo claro que sí nosotros aquí en este momento tenemos 22 lagos tenemos un lago que lo tenemos organizado solo para llegar la semilla como les decía la semilla llega ahí hay que darles unos días ahí para que los animalitos se aclimaticen a los dos meses aproximadamente ya empezamos a abrirlos a hacer la presiembra hacia otros lagos donde finalmente los vamos a engordar en un ciclo de cuatro meses a los cuatro meses volvemos y los recogemos a los lagos y los tenemos acá cerca donde los tenemos ya disponibles para la pesca para el consumo ya final bueno acá tenemos en estas jaulas mantenemos el pescado encerrado para cuando llegan nuestros clientes y no quieren pescar entonces de acá se los sacamos se los pesamos se los lavamos y luego se los preparamos entonces vamos a sacar pescado de acá o sea que ahí mantiene pescadito si sacamos pescado para que comamos todo pescado que es bueno y este pescado como hace para atraparse ahí no lo cogemos con la red y lo metemos ahí en este momento el plato fuerte de nosotros es la mojarra plateada nosotros también tenemos cachama mojarra roja pero lo que producimos acá es la mojarra plateada eso es lo típico de acá lo mejor que podemos ofrecer ofrecemos platos de 300 gramos en adelante ya del tamaño que quieran 300, 400 de kilo kilo y medio ya el consumidor es el que pide como lo pida se lo tenemos la frontera se ha catalogado como una de las empresas agropecuarias más autosostenibles del municipio de Filadelfia creando empleos directos y oportunidades para algunos de sus habitantes es un orgullo y un ejemplo para todos los emprendedores y darnos cuenta que con disciplina se logran las metas listo en este momento nos encontramos aquí en la sala de deliscerado aquí nos vamos a pedir don Cristian como se hace el producto de deliscerado la limpieza del pescado para poder pasarlo ya al restaurante o para la gente llevárselo para el consumo donde se dan el pescado totalmente limpio bien organizado sin escamas sin agallas sin licas listo para echarlo al sartén o al sudado o a lo que quieran prepararlo todo este pescado que vemos acá es mojarra plateada bueno y cuál es la diferencia de la cachama de la mojarra de bocachicos lo que pasa es que los cuerpos son diferentes la cachama tiene algo de más espina son diferentes de los cuerpos entonces por eso se conoce el bocachico también tiene más espina no es tanto de pescado como de explotación como de cultivo como es la mojarra o la cachama y da mucho más gusto oiga tengan en cuenta que la frontera es una de las empresas que llevan más en el municipio de filadelfia es cultura de nosotros y venir también acá a estar un rato agradable con la familia es una empresa que es autosostenible diría yo y que es de filadelfeños y para los filadelfeños y para todas las personas del mundo que vengan al eje cafetero y que vengan al municipio de filadelfia se les antoje venir a pegarse la pasadita por acá y comerse un buen pescadito un buen almuerzo de pescado así es claro que sí por aquí estaremos a la orden bueno nos metimos a la cocina para ver cómo es el proceso ya de arreglo del pescado para comérnoslos entonces explíquenos pues un poquito hombre yo sé que es el experto ya pasamos con el pescado del matadero ya lo traemos acá tenemos la temperatura ya ideal para echarlo ahora ya lo vamos a meter al caldero aquí lo vamos a ir con un aceite con una temperatura como de 180 grados esta máquina que nos estás mostrando acá esta máquina ¿cómo funciona? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? es un pedidor es un caldero que trabaja con un termostato el cual nos sostiene la temperatura a toda hora de la misma al mismo nivel o sea si lo programamos para 180 nos va a mantener a 180 si se merma el calor en el aceite lo que hace es inmediatamente prender apenas sube a la temperatura él inmediatamente se apaga entonces a toda hora va a estar la temperatura ideal ¿en cuánto tiempo está un pescadito esto? un pescado esto no se demora más de 4 o 5 minutos no vayan a creer que es que tengo hambre pero solo es curiosidad saberlo ya se va a dar cuenta campesinos que somos y es lo que sabemos hacer nosotros vendemos un servicio al turismo que venga aquí sea nacional o extranjero y si damos un buen servicio nos va a ir bien si nosotros empezamos con algo construimos algo y salimos adelante si tenemos la casita para ofrecerle a la gente que venga el plato que sepamos producir nosotros vendemos ese servicio y salimos adelante porque los filadelfeños pues tenemos esa amabilidad esa forma de ser para atender a cualquier clase de turismo que llegue aquí y por eso nosotros como estamos el resultado de lo mismo filadelfia que nos apoyó y de todas las personas que han venido aquí por eso ofrecemos este negocio y seguimos ofreciéndolo a todo el mundo que viene y nos visita bueno y después del susto que venga al gusto ahora sí déjese servir un plato de pescado frito fresco que no solo nos demuestra su calidad en lo que vemos servido sino en el sabor que nos brinda bueno y para terminar qué le quiere decir a la comunidad filadelfeña del extranjero de todo el mundo Heriberto voy a invitarlos que vengan y nos conozcan y que vengan y se den cuenta de lo que ofrecemos acá para que se lleven un bonito recuerdo de lo que es el campo lo que podemos producir lo que podemos tener y lo que les podemos brindar que vengan y se den la oportunidad de estar un día acá en la frontera por acá tenemos seremos muy amables para atenderlos y se van a dar cuenta de todo eso usted qué piensa en el campo está el futuro claro que sí es que sin campo no hay ciudad si nosotros no tenemos campo no hay ciudad tiene que ser todos ales del campo por eso es que tenemos que apoyar el campo y en Filadelfia también y lógico en Filadelfia mucho más claro por eso nosotros nos tenemos que apersonar y conocer un poco de nuestra cultura y de todos aquellos procesos que se han vivido a través de los años en el municipio por ejemplo aquí un invitado que hace poquito hablábamos de 1995 por allá produciendo panela y hoy por hoy como un gran gerente de esta empresa que hace parte del diario Viver de la comunidad Filadelfia que nos lleva pescado en Semana Santa en las fechas especiales y también un rato a menos acá de la frontera qué más le quiere decir a estas personas sobre todo a los jóvenes que están empezando hablemos un poco del emprendimiento claro es importante que los jóvenes se metan en el tema del turismo que aprendan qué es el turismo y que sepan traer el turismo a Filadelfia para que vean que no se tienen que ir de Filadelfia para poder vivir trayendo el turismo a Filadelfia no necesitamos irse para otras partes a hacer su futuro así que los invito a que se unan a todo esto para que vean que todo se puede hacer aquí llevamos desde el año 98 pero se han visto los resultados esto era muy diferente a lo que tenemos ahora esto no ha sido ni una herencia ni ha sido plata narcotráfico ha sido trabajo de toda la vida entonces se ha visto el resultado de esto oiga pues de buenas acciones y con trabajo y sudor podemos salir adelante te quiero comentar algo también no hayan visto que en este en este programa tengo una gorra que tiene un logo que se llama Filadelfia Extremo que suena conocido claro que si es que inclusive el otro tema que les estoy comentando de las cabalgatas es articulando llevando el turismo que voy a traer acá a Filadelfia llevármelo a hacer un recorrido a caballo llevarlo al voladero que tiene Filadelfia Alto que tiene para mostrar el que quiera darse el gusto de ir a volar pueda volar y si no volverlos a traer acá a la frontera llevarlos a Filadelfia que conozca Filadelfia tenemos que traer un turismo a Filadelfia pero la verdad que con el tema de las cabalgatas voy a empezar a traer unos paquetes grandes que eso no solo va a ser para la frontera sino que van a ser para el voladero y van a ser para Filadelfia para que la gente venga y conozca a Filadelfia que les podemos ofrecer amabilidad que deseen cuenta que es lo que tenemos ahí en Filadelfia tenemos un potencial muy grande que lo tenemos que aprovechar oiga pues un paquete turístico especialmente para que nosotros visitemos acá que están recorriendo nuestro territorio entonces yo les comento que Filadelfia Extremo es una empresa también constituida por un joven de acá que se llama Gustavo Gustavo Murillo muchos lo conocen también le ha apuntado al turismo así como Heriberto como muchas personas otras que piensan que estar acá en Filadelfia aportarle a Filadelfia es necesario claro que sí así es entonces nos vemos una próxima ocasión Heriberto muchas gracias por recibirnos en su casa aquí en su empresa delicioso todo esperamos que todos vengan muchas gracias estamos con mucho gusto estamos con los brazos abiertos acá para esperarlos a todos claro que sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!